Hola Montegus, bienvenidos a otro nuevo video en este canal en el que haremos review a este hermoso traje de Spiderman Far From Home Este traje está hecho de ligra empresa, así que si lo estiras lo suficiente podrás ver un poco de blanco pero eso no será un problema, ya que si eliges la talla correcta antes de comprarlo podrás verlo totalmente normal Mi única queja con este traje es que la tela no llega hasta abajo en los dedos entonces pues queda un poco soso pero aún así no arruina todo lo demás También para darle un toque más como la película decidí hacer mis propios webshooters siguiendo un video tutorial en Youtube que les dejaré en la descripción También por si había alguna duda tiene un cierre en la parte de la espalda para que te lo puedas poner más fácilmente Evidentemente el traje también viene con su máscara Por si hay alguna duda los lentes están hechos de plástico y esta parte blanca está hecha de papel micro perforado por la que puedes ver perfectamente cuando te la pongas La máscara es suficientemente larga para que esta tela que sobre te la puedes meter abajo del cuello y así no se note la separación entre el traje y la máscara Para la parte de los pies como pueden ver el traje sigue hasta abajo pero la única cosa es que evidentemente aquí no tiene suela y estela Así que yo decidí usar los tenéis que usar para el traje casero de Spider-Man Homecoming y así poder caminar mejor De esta manera se pone la máscara Ahora si vamos con las fotos Las demás fotos las podrán encontrar en mi Instagram Si les gustó el review de este traje dejen su like, comenten, compartan y todo lo demás También no olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones Si quieren comprar este traje les dejaré el link en la descripción Nos vemos en el siguiente video Hasta la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!